La Guardia Civil localiza a un hombre de 31 años corriendo en Navarra. Agentes del Grupo de Rescate e Intervención de Montaña de la Guardia Civil de Pamplona, realizando labores de vigilancia del estado de alarma, localizaron a un hombre de 31 años y de origen moldavo vestido con ropa deportiva y corriendo por pistas de tierra colindantes con el Canal de Navarra. Al ser interceptado, manifestó que estaba de vacaciones en casa de unos amigos y que desconocía las limitaciones de movilidad por la crisis sanitaria. Gracias por ver el video.